Buen día a todos, ¿qué tal? Bueno, con este capítulo voy a explicar la relación existencial de la humanidad entre la realidad estática grabada y la realidad humana viviente. Este concepto, descripción de la condición existencial del ser humano es totalmente la base de lo que sería el razonamiento crítico, la comprensión crítica de por qué falla en los lugares que falla la civilización. Cómo vivimos afectados por esta relación y por qué es que resulta en el mundo que vivimos. Bueno, lo voy a explicar de la siguiente manera. Comprendiendo la relación entre estas dos esferas de la existencia del ser humano sobre el planeta, nos permite comprender qué es lo que le sucede a la civilización humana y al mundo que inventa y se crea para sí mismo. No es completamente laico o ateo ni nada por el estilo, no tiene nada que ver con la teología, sino que el puro razonamiento crítico que analiza lo que le sucede al ser humano en su relación con su propia inteligencia. Entonces, para comprender lo que le sucede, para poder analizar luego el funcionamiento o las fallas o cómo quizás diseñar algo para que tenga más éxito en el mundo, digamos en cuanto a la administración social, la administración social del ser humano, su civilización, países, instituciones, leyes, todo lo que tiene que ver con las ciencias humanas, es fundamental comprender lo que voy a explicar ahora. Para comprender la condición existencial del ser humano, hay que imaginarse que somos dos esferas, dos aspectos a la civilización, al mundo, del mundo. Una es la realidad física, estática, que conocemos, o sea, la realidad de todo lo que se escribe en letras y queda grabado en el tiempo, inmutable. Todas las construcciones físicas, lo material, los diseños que vienen fijados, sea lo que sea, un objeto o instrucciones o comprensiones filosóficas, en cuanto refiero a lo literal. Todo esto forma parte de la realidad estática de la civilización humana. Y luego la otra esfera sería la esfera viviente, o sea, lo que es el producto de nuestra mente individual y social en la experiencia viviente, o sea, que va respirando y caminando y todo el mundo orgánico y natural en el cual vivimos. Estas dos esferas, estas dos comprensiones de lo que es el mundo que nos rodea, están fundidas, o sea, existen en una sola experiencia existencial para el ser humano. Y para todos los animales y para todos los seres del mundo, especialmente aquellos que están sujetos por un motivo u otro a lo que nosotros hacemos y construimos en la realidad estática o física, por la cual ellos vienen afectados, o sea, los animales que están salvajes, sin la interferencia del ser humano, conocen principalmente 99.9% o más, inclusive lo que es una existencia de realidad orgánica, o sea, humana, o sea, humana, como la definí por cuanto nos concierne a nosotros, viviente. A no ser que un monito, por ejemplo, deje una piedra en un lugar y después acuerda que está en ese lugar para hacer alguna actividad y vuelve a ese lugar, entonces empiezan a dar indicios de lo que sería la realidad registrada, o sea, algo incambiable, algo que queda en el tiempo sin cambiar, que sería la memoria de esa ardilla o de ese animal que vuelve a buscar el instrumento en el mismo lugar. Pero en realidad los animales, en su mayoría, hasta que entran a nuestro mundo, tienen una existencia puramente de la orgánica. orgánica. Nuestro mundo es casi, lamentablemente, algunos dirían lo contrario, un guiado, existe en el artefacto de nuestros inventos de civilización. Bueno, me voy a tomar un poquito más de café y voy a pensar un poquito en cómo voy a continuar con la próxima parte. Muy bien, voy a hablar entonces de lo que explica un poquito más elaboradamente cada una de estas dos esferas que componen nuestra total condición existencial. A ver, hablemos de la parte orgánica o viviente. La conciencia del ser humano, la vida, o sea, la comprensión cógnita de la existencia, no es un razonamiento, no podría ser nunca contenido por un razonamiento escrito, y ahora voy a explicar un poquito sobre el hablar y la comprensión didáctica, digamos, del ser humano. Bueno, porque nuestra experiencia vital está, ocurre gracias a todos nuestros sentidos, nuestra percepción cógnita del cerebro, o sea que no ocurre en un lugar o de cierta manera, es como algo que todavía estamos descubriendo, todo ocurre a la vez y no entendemos bien cómo funciona el cerebro. Estamos comenzando a explicar algo que estamos comenzando a descubrir o a entender mejor, que es que las señales y la memoria está todo hecho de una manera que no es lineal absolutamente, ni de secuencia, pero parece que así como lo que percibimos es un espacio hacia los ojos de nuestra comprensión, también nuestro cerebro parece agarrar todo y hacer algo, y eso es lo que la ciencia está comprendiendo cada día un poco mejor. Bueno, la experiencia de la vida, o sea la experiencia de nuestro mundo, es por lo tanto como un espacio, algo que lo que vivimos es una serie de superimposiciones y cosas que ocurren simultáneamente, pensamientos que van siendo abarajados en una especie de continuidad que produce nuestra lógica, nuestro razonamiento cognito. Es importante entender que las limitaciones de nuestro razonamiento lingüístico, o sea nuestro hablar, el hablar humano es una habilidad digamos lineal, gramatical, nosotros debemos poner un verbo, un artículo, delante de un adjetivo, del sustantivo, y así hacemos como un trencito de explicaciones que nunca podrían explicar, o sea, transferir la experiencia, o sea una visión de la experiencia existencial del ser humano a través del hablar, porque a comparación de esta experiencia cógnita tridimensional, el hablar es como una línea, una cosa que va describiendo algo como si fuera un telegrama, en lo que sería una sinfonía en realidad, o sea que no hay manera de poder lograrlo. La poesía es cuando el hablar de alguna manera nos toca la parte emotiva, a través de la interpretación, lo que ya conocemos, o sea, con la experiencia cógnita tridimensional del estado cognitivo, cognitivo del ser humano, al escuchar algo nos recuerda a ese espacio, entonces nos inspira, y tenemos una interpretación. La interpretación en realidad es lo que da valor al lenguaje, o sea, una palabra, por más que esté bien definida, es válida solo por cuanto la interpretación le da ese valor. Si yo, por ejemplo, invento una lapicera, y cuando yo digo lapicera, pienso en lo que sirve, eso vamos a decir siempre es el valor lingüístico, digamos, del vocabulario, en el vocabulario de esta palabra. Ahora, bueno, si nosotros empezamos a usar esto, por ejemplo, para tocar un tambor, se va a convertir, no sé cómo se dice en castellano, el palillo para tocar el tambor, y luego de que la gran mayoría de la gente empiece a agarrar lapiceras para tocar el tambor, la comprensión de este elemento va a ser más un palillo para tocar el tambor que su función original, que era una lapicera. Entonces, la próxima vez que yo veo una lapicera, mi interpretación de esa lapicera va a ser que es un palillo, y su real valor va a ser palillo, no va a ser más lapicera, por más que esté cargada con esto, porque ya nadie la usa, ahora todos escriben con el teclado, hagamos de cuenta en 50 años. Entonces, pero como se producieron tantas lapiceras, quedaron en el mundo millones, trillones de lapiceras, y no hubo que fabricar más palillos, entonces ahora hay palillos por todos lados que resulta que eran lapiceras, y el valor lingüístico de este nuevo palillo es palillo, no es más lapicera. O sea que la interpretación es lo que da valor a la palabra, y lo que da valor, el esquema que da valor a la palabra, es gracias a la realidad viviente, o sea, la realidad humana, y explico por qué. Porque cuando yo digo que esto es una lapicera, o es un palillo, solo se convierte en realidad cuando otra persona está de acuerdo, por eso dije, 99% de las personas van a empezar a usar esto como palillo de tambor, y entonces se va a convertir en su definición, y va a ser la realidad de esta palabra, de este objeto. Es lo que es, gracias a que otra persona lo escucha y lo valoriza, o sea, lo hace válido, te lo confirma. ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos la boca y el oído. La boca y el oído, conjuntamente, crean el hablar humano. No se puede comprender el hablar humano pensando solo en la emisión, o sea, la boca, ni tampoco solo en lo que escuchamos. A pesar de que el mundo trata de obligarnos, opresivamente, a que solo se escuche, o sean algunos los que hablan y los demás ciegamente obedecen, el valor de la comunicación, o sea, del hablar, para que sea lo que debe ser y lo que es, o sea, su verdad, es la simultánea creación de la emisión y del escuchar. Por eso es que se necesitan dos personas, para que algo sea verdad. Cuando yo estoy con alguien y digo, estamos de acuerdo que eso es celeste, si otra persona no dice, bueno, es celeste, llamémoslo celeste, eso no va a ser nunca celeste, va a ser algo que yo voy a mirar y lo voy a reconocer cuando lo vea, pero no va a tener nombre, no va a tener un significado, una sociedad, porque no va a haber sociedad que comparta la información. Bueno, entonces, el hablar vemos que se crea en la fusión de la esfera estática o grabada y la esfera, o sea, en la simultaneidad existencial de la esfera grabada o registrada y la esfera viviente y cambiante, porque la interacción de dos seres humanos y más tienen que ver con la esfera viviente, el sonido que emitimos y que llega al oído del otro, eso es parte de la esfera viviente y orgánica. Bueno, ahora, volvamos a lo que es la comprensión totalidad del funcionamiento, o sea, la comprensión crítica de la condición existencial de la civilización humana. Como dijimos, es una fusión de estas dos realidades, de la realidad viviente, orgánica, que no está fijada, no es estática, y la realidad grabada o estática, incambiante, que queda puesta en palabras o en objetos, que luego reforza. Como sabemos, la condición existencial es una fusión de esto, porque a pesar de que yo digo, bueno, quiero hacer una pintura, quiero ver una obra de arte en mi pared, que es una idea muy orgánica, muy de la esfera espontánea, digamos, enseguida digo, bueno, pero yo sé y yo conozco la realidad de esta vida, de esta tierra a la que vine, y el arte necesita el pincel, necesita la pintura, entonces voy a buscar los elementos inventados por el ser humano, de la realidad estática y material, para hacer esa obra de arte. La obra de arte, en práctica, va a ser un resultado de la fusión, una expresión de la fusión de estas dos esferas de la condición existencial del ser humano. Ahora, ¿qué resulta? ¿Qué sucede? La realidad estática, o sea, material, incambiante, es bastante inadecuada y no cambia, no logra evolucionar por su propia dinámica, ni combustión, no tiene nada de lo que es la vida. Mientras que la vida, o sea, la esfera viviente, es una constante explosión infrenable, o sea, la evolución y la emanación de la luz de las estrellas, y todo lo que es la procreación y la diseminación de la física en el cosmos, son todas fuerzas que parecen ser explosivas hasta que se gastan, o sea, se acaban, digamos. O sea, que por naturaleza es distinto y es mucho más abundante, por lo tanto, la realidad física está siempre tratando, o sea, nosotros estamos, utilizamos la creación de la esfera, o de la realidad física o estática, para asistirnos, porque como ser humano, digamos que la parte más importante, o la que más queremos, es la realidad orgánica, la realidad natural y espontánea, en la cual, por ejemplo, un clan que vive en un valle, por ahí usa una cueva, al día siguiente duerme en la playa, porque no llueve, porque está seco, entonces no está pensando, hagamos de cuenta, la realidad física. Momento que aparece el ser humano con su nueva inteligencia, que se estima, que fue cuando empezó a hablar, y entonces esa realidad física, la realidad inerte y estática, que expliqué antes, el monito empezaba a demostrar indicios, dejando una piedra y yéndola a buscar al mismo lugar del día anterior. Cuando descubre el escribir, y pone en las cavernas explicaciones de su mundo, o sea, realidad por primera vez, realmente abundantemente estática e incambiante física, y de ahí quizás un calendario y reglas de cómo cultivar, etcétera, etcétera, comienza realmente a aumentar, una explosión de la realidad física o estática, de la condición existencial del ser humano. Volvamos a los amigos que están en la playa. Cuando piensan, no, esta noche llueve, hagamos, no vayamos a la cueva, hagamos algo que podamos dejar ahí, una cabaña, la realidad física empieza a ser elocuente, la realidad estática se hacen, construyen tejas, ladrillos, construyen los cimientos para esta cabaña, y la utilizan. Ahora, ¿qué sucede? Usemos nuestra imaginación. La vida que preferimos es la espontánea, la orgánica, la que respira, la ampliamente explosiva, viviente. Nadie quisiera estar, tener que volver, o sea, nos acostumbramos porque es parte de lo que somos, la realidad física y estática, pero en realidad necesitamos salir todas las mañanas de esa casa y ponernos en contacto con la naturaleza y los otros, porque somos una fusión que cada tanto necesita estar siempre, ser, continuar a ser parte, y a veces buscamos volver a algo más natural. Nadie quisiera estar encerrado en esa cabaña todo el día y por eso lo consideramos cruel cuando la gente viene secuestrada. comprendemos de esta manera la relación que existe entre estas dos esferas. La esfera física o estática limita lo que nosotros preferiríamos ser, o sea, libres. Pero en realidad no quisiéramos ser libres del todo. Hay algo que se habla mucho en la nueva era de, digamos, espiritualidad, que es tendríamos que no tener más miedos y caminar libres, y quizás caminar desnudo no sería lo más desafiante en realidad para la humanidad. Pero sí lo que queremos es poder curar enfermedades, queremos protegernos de los cataclismos, queremos no tener frío, construir casas que nos protegen de la nieve, tenemos deseo de viajar más rápidamente. Ese más rápidamente viene porque hay algo que ya somos, ese conocimiento de que tenemos la capacidad de no estar relegados y limitados a caminar a través del desierto. Ahora sabemos que, ni bien tenemos estas capacidades que buscaron de inventar un vehículo y lo inventaron, y ahora que existe el vehículo no podemos volver para atrás. Quizás nos demos cuenta que nos está haciendo mal caminar tampoco, pero ese es otro asunto. Entonces, la realidad escrita, o sea, la realidad estática, en realidad siempre nos, como una red que trae para atrás el cardumen de pescados que quisieras ser libre, siempre nos falla, o sea, nunca permite que sea el diseño hermoso grande viviente de la naturaleza o de la especie humana. Nosotros nos limitamos con nuestras ciencias, a pesar de que, aun cuando nos ayudamos, con una vacuna, con un descubrimiento, con una operación, estamos jugando con una esfera, o sea, con una parte nuestra, cuya tendencia, cuya natural tendencia, su característica formal, es que es siempre inadecuada a lo que es el deseo de la libre vida espontánea. Entonces, por eso es básicamente que se ha dicho, se ha escrito, se ha hablado de que las ciencias terminan fallando y siempre encontramos las limitaciones. Descubrimos una vacuna y a la década vemos que estaba causando un problema. O sea, primero salvo un montón de chicos de la poliomielitis y luego nos dimos cuenta que causaron otros problemas, la manera en que las desarrollamos. Entonces, para que el ser humano realmente se pare en una sabiduría cúspide, digamos, de lo que es su condición existencial, debe reconocer que siempre su lógica estática, inventiva, material, grabada, le va a fallar, viene hereda, o sea, viene innatamente con problemas que va con una capacidad a causarnos problemas con algo que no va a poder evitar aparecer la espina, la superficie demasiado dura que no nos deja doblar, que no nos deja estar cómodos. O sea, eso es simple. Entonces, como humanidad, lo ideal sería, por ejemplo, desarrollar gobiernos que sean lo más orgánico posibles y para que sean nuestros gobiernos sistemas administrativos institucionales que crea la humanidad para organizar sus propias sociedades y países, lo más perfecto que podríamos lograr en cuanto a una creación estática, o sea, una producción, una inventiva del mundo, de la esfera material grabada, es un gobierno que logra constantemente inspeccionar el efecto que está teniendo sobre el organismo libre del ser humano, sobre lo que es nuestro diseño natural y necesidad de movernos cómodamente con nuestros deseos espontáneos y naturales. Ahora, hay muchísima incomprensión y mala comprensión ideas que hemos pasado y ideas que han sido enseñadas por miles de generaciones sobre lo que es el ser humano y sobre su naturaleza. Entonces, mucho hay que volver a... O sea, que el ser humano en realidad, por ejemplo, para dar un ejemplo, el ser humano en realidad en lo más profundo de su subconsciente natural, digamos, en esa parte que es lo más grande lo más importante y lo principal o lo primero que es la esfera orgánica y espontánea no quiere autodestruirse ni lastimar a otro porque el otro es lo que hace su vida posible. O sea, el subconsciente humano sabe eso. Por más que tengamos tendencias que están basadas en el egoísmo, en el sobrevivir, en el mandarnos individualmente más adelante que los demás, avanzamos un poquito y no pasa demasiado tiempo que nos damos vuelta para asegurarnos que no dejamos a nadie abandonado porque en realidad lo principal es la colectividad. O sea, el no abandonarnos, el no excluir, excluir, el no destruir, el no matar. Las religiones no han sido muy buenas en enseñar esto. al contrario, las religiones enseñan que es un dios castigador, que si no te vas al infierno y que por lo tanto nació en el pecado y un montón de otras cosas, no solamente el cristianismo o el judaísmo o el islam. La religión por naturaleza siempre ha querido controlarnos porque, claro, lo que nota la religión enseguida es que nuestra mentalidad primitiva agarra la realidad física estática, nuestra capacidad de inventar y para... es como un mono que le dan una ametralladora y no sabe lo que hace. O sea, esta es la analogía. Entonces, terminamos, sí, causando gran destrucción. Entonces, la parte sublime pero sutilmente modesta en cuanto a cuanto llega a comprender científicamente de la espiritualidad religiosa, dice, no, hay que pararnos, hay que pararnos, no sabemos lo que estamos haciendo, pero ¿cómo haces para explicar eso y el por qué? Estamos llegando a una era que ahora sí podemos quizás empezar a comprender por qué, pero hasta ahora hemos solo conocido religiones que dicen bajar la cabeza, o sea, oprimir, o sea, que hay que, estamos empezando a comprender por qué las religiones han sido opresivas y negantes y castigadoras porque lo único, lo que único que percibían era que el ser humano no sabe cómo controlar sus inventos y termina haciendo desastres con esta capacidad una capacidad que si la religión quisiese interpretar o quizás ha dicho y ni se ha dado cuenta ha sido dada por nuestros creadores o por Dios por lo tanto habla de una libertad que no hace falta castigarnos y culparnos para saber que siempre nos va a costar algo siempre va a ser inestable inbalanceable la humanidad sabiendo eso continúa a tener un lugar la sabiduría o la posición de más alta moralidad autoridad moral de una religión pero tendrá que ser una literatura una moralidad de religión nueva que no castiga al ser humano que sabe que en realidad lo que quiere es que los demás estén bien también en lo más profundo aún si las mayorías no se dan cuenta lo que más quiere es que los demás también estén felices y estén unidos y no lo abandonen ni abandonar a los otros no es que no lo destruyan ni destruir a los otros sino que mantener la colectividad porque la evolución la vida en realidad es su primer objetivo es mantener la colectividad sana por lo tanto nuestro subconsciente también tiene su conciencia de esto bueno lo que ocurre es que tenemos esta capacidad que crea una inmensa realidad estática física interambiante que yo lo explico como dos esferas fundidas en una sola experiencia existencial que digamos al fin y al cabo la la criatura que somos no ha aprendido o quizás nunca aprenderá quien logra aprenderlo no sé si es necesariamente lo importante porque no creo que cambiemos nuestra forma biológica ni en 100 años ni en 1000 ni en 10.000 años lo importante es comprender que es inestable y que no logramos manejar no nos no logramos abarcar hacernos cargo de las consecuencias de nuestra precocidad inventiva entonces sabiendo esto y sabiendo que tiende siempre a lastimar a la especie a la colectividad al individuo nuestros inventos la realidad material estática habría debería aparecer una especie de elemento a la civilización humana que hasta ahora no ha existido que ve y observa esta situación y está constantemente acomodando nuestros inventos estáticos sean escritos que materiales con la prioridad de tiernamente ver lo que le hace y cómo afecta al ser humano si estamos haciendo algo que va contra nuestra naturaleza y no nos damos cuenta si nos dejamos embalar demasiado porque nuestra naturaleza es también la inestabilidad proviene de algo de un fuego de una necesidad que quiere avanzar y se desespera por tener más y esto es algo que quizás nunca lo vamos a poder contener no importa lo importante es ver la relación entre estas dos esferas y para poder ver la relación entre estas dos esferas hay que objetivamente no culpar al ser humano y darse cuenta y le pasa esto le pasa al otro entonces crear una realidad estática o material la esfera física digamos que sea más comprensiva adecuada no le ofrezca capacidad al descontrolo ni tentación al descontrolo ni demasiado habilidad a destruir los demás porque o sea en otras palabras si el ser humano se hubiera dado cuenta de esto nunca hubiese inventado un arma porque por más que tratemos o nos demos cuenta porque también constantemente nos estamos dando cuenta que que no somos capaces de de gestir nuestros propios inventos entonces tratamos pero este tratar de controlarnos y regularnos inéditamente falla porque es una condición inestable inbalanceable entonces a un cierto punto una inteligencia más objetiva hubiese dicho bueno para qué estamos luchando con algo que por naturaleza falla directamente el arma no tendría que haberse inventado y entonces no tendríamos este problema hay otros otros inventos de la realidad física que si entran siempre en esta condición de que no sabemos regularnos así que siempre pero es más lo que el bien que le hacen o es más su capacidad de hacerle bien a la especie a la a la vida natural a la esfera viviente de lo que del daño que causan por culpa de este desequilibrio entonces digamos que ese tercer elemento diría bueno esto obviamente lo necesitamos porque queremos seguir curando nuestras enfermedades pero tenemos que cuidarnos bien acá entonces hay para observar hay para ver que partes de esta ciencia de esta realidad estática están siendo mal interpretada mal usada mantenerla enfocada o sea que habría trabajo para hacer que esa esa inventiva esa parte de la civilización estática del ser humano funcione mucho mucho mejor bueno este es el concepto entonces de lo que sería la relación entre las dos esferas existenciales del ser humano la esfera estática o material grabada la estática grabada le digo yo y la esfera viviente humana en una falta perenne y fijada de desarmonía por el hecho de que nuestra criatura lleva una capacidad va adelante con una capacidad a crear una realidad física estática que su criatura natural no logra es más grande de lo que es él es como si Dios nos hubiese dado algo que es más grande que nosotros y nos los hubiera cargado encima y nos dijo bueno ahora tienen más que suficiente para hacer de su mundo un paraíso o sea curar las enfermedades morir en paz y con satisfacción sin miedo por el mundo que han creado o sea que todo tiene la capacidad de crear una existencia armoniosa pero necesariamente lo lamento tiene que ser más grande de la capacidad de vuestra criatura dice Dios o los creadores lo lamento pero bueno estén contentos porque si aprenden más o menos a llevar esto bien balanceado van a ver que se puede manejar y van a poder sacar de todo el provecho y más de lo que jamás jamás se han soñado jamás hubiesen dicho que sería posible hacer de la teatralia bueno espero que les haya gustado y dejen sus comentarios díganme lo que piensan si lo encuentran relacionado a otras cosas que han leído o han escuchado y bueno hasta la próxima